Es un tipo de consulta que se hace antes de hacer algún proyecto, alguna cosa en una zona. Consulta en realidad, pues una consulta previa antes de que, es como un sistema de control si se quiere. Efectivamente siempre es bueno que la población esté enterada de lo que va a suceder. Creo que es su tierra y al final deberían ellos también tener conocimiento de lo que les va a pasar. Porque es la vida que ellos tienen ahí. Si tú le quitas la vida donde viven, tienes que consultarles. La palabra de unos pocos no vale nada. Tienes que preguntar a la mayoría de la población para ver si un proyecto puede ser viable o no. De eso de garantizar, lógicamente, que la población conozca también, que se haga la consulta respectiva. Sí, yo creo que siempre debería haber un referéndum para ver cuál es la aceptación de la población y evitar conflictos sociales. En todo caso, que les dé una perspectiva del impacto que va a tener ese proyecto en el medio ambiente, en el lugar, en los pobladores.